Un baleante raro nos han enviado un mensaje a mi natal ¡Que se va, que se va, que se va, que se va Píllalo, 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 píllalo ¿Eh payaso? Estate quieto Si ya se estaba liando en casa Hoy ha explotado todo Os pongo un contexto Durante el día de hoy no hemos parado de recibir amenazas rarísimas Primero con un petardazo Ay Max, que mono ¡Hostia! ¿Quién ha sido? ¡Me cago de leche! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esto? ¿Quién le ha tirado? Cago de leche, luego con una nota ¡Han dejado una maldita nota! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Os vais a cagar, sobre todo en arrebollo Y en grande pone asquerosas ¿What the fuck? Y finalmente una amenaza a los niños por Instagram ¡Arta! ¡Arta Villa! ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Pues que unos baleantes raros nos han enviado un mensaje a mi natal ¡Arrebollo! ¡Ey! ¡Ocaven! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Malditos termos, tío! ¡Me cago en la leche! ¡Los voy a reventar! ¿Dónde están? ¡Ey, que yo también quiero! ¡A ver también! ¡No, no, no, no! ¡Vosotros no! ¡Esto es cosa de mayores! ¿Qué son mayores? ¡No, que no! ¡Yo también quiero! Vale, el de Arrebollo es mi novia, así que yo la defiendo, ¿eh? ¿Qué está diciendo tú? ¡Ya es un pera tipa! ¡Anda! ¿De qué vas? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuera! 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 Le acaban de poner más o menos lo mismo que había un costo de la carta, en plan rollo Hola, Unai, hemos conseguido tu teléfono, tú no sabéis quién somos Os vais a cagar, sobre todo, Valeria Rebollo ¡Es que otra vez, es que tío, no nos deja nadie en paz! ¡Lo que pasa aquí! Como veis, Iker Unai sigue peleando por Valeria Rebollo A pesar de que ayer Unai casi revienta a Iker en el karting Pero ahora teníamos un gran objetivo todos juntos Los maleantes ¿Qué hacemos, Guille? ¿Qué hacemos? Mira, esta gente se tiene que cagar, así que vamos a responderles ¡Mándales un maldito audio! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¿Cómo que os vais a cagar con la Rebollo? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Come cacas? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, pringao! Y también, dejar de tirar malditos petardos a nuestra casa, tan valientes que sois ¡Venid vosotros, pringao! ¡Eso! ¡Venid vosotros! ¡Toma, reventando! ¡Nos vamos a maldita mente reventar la maldita cabeza como digan o hagan cualquier cosa! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Se os tiene que empezar a repetar el santo! ¡Eeeh! ¡Pedazo de Lerdos! ¿Qué os creéis? ¿De Lerdos? ¡Lerdos! ¡Ira ya, vaya! ¡Anda, pelapipa! ¿Qué es un pedazo? Sí, 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 es mi heralia ¡Eh! ¿Y a mí qué más me da que sea el medio horario? Es que a mí siempre vale más que lo que tienes puesto y más... ¡Eh! Bueno, esto es alta moda, ¿de qué te quejas, anda, payaso? ¡Que eres un tonto! ¡Que no me toques, anda! ¡No me toques! ¿Estás escribiendo más? ¡Sí, sí! ¡Con la ropa de niños que lleváis! ¡Hala! ¡Maldito cerdo asqueroso! ¡Que mi primo de cuatro años viste mejor que vosotros! ¡Pero qué dices! ¡Está tope guapa la camiseta! Mira, yo no te voy a tocar para que la gente del vídeo vea quién es el que provoca ¡Pero si me estás tocando a todos los ratitos y... ¿Qué dices? Es mío La hipístola Lo sé, que bueno, que a mí me da igual que si tus collares, que seguro que son del chino Que si tus zapas, que si tu camiseta, que me da igual Ella vive con la ropa de abogado y voy chutando Y que sepa que yo voy a salvar a Valeria Rebuyo de esos maleantes Oh, maldito pringao, sé que sois una maldita pandilla Porque seguro que no puedes venir tú solito Seguro que debéis ir todos vestidos de negro Ay, como MDLRs, con patinetes y esas cosas que vosotros os pensáis que molan Pero sois unos pringao ¡Venid a casa! ¡Venid a casa! ¡Venid a casa! ¡Venid a castañas! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí donde! ¡Dad la cara! ¡Dad la cara! Porque claro, detrás de un teléfono todo el mundo podemos amenazar Pero cuando nos vean a estos dos pedazos de mamús No, nos van a hacer absolutamente nada ¿Pero qué vas a salvar tú? Si Valeria Rebuyo es mi novia y a ti no te quiere Te odio encima Lo que me odio es que eres un pesa Va a ser mi novia Valeria Rebuyo Vas a flipar, ¿eh? Que me había quedado Valeria Rebuyo Tú te vas a quedar más solo que era una con tu camiseta chupitón Valeria Rebuyo no lo quiere porque Unai habla, habla, habla Pero no hace nada Lo único que os voy a pedir es que cojáis este botón ¡Le deis! ¡BOOM! A suscribiros, vamos a por los 6 millones Esta gente se fue a cobrar ¿Quién me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? Para allá, para allá Para allá ¿Qué haces? Anda payaso, que te vete un puñetazo, ¿eh? Te vete un puñetazo en el pelo, que te lo despa azul, ¿eh? A ver si te vienes cal el pelo verde ¡Para allá, tío! Para allá Una y vete conmigo Te dejo el pelo verde Lo voy a reventar Voy a ir arriba a parar con la rebollo Decidimos subirnos al coche para dar una vuelta Para pillar los desprevenidos Y cuando llegamos Encontramos mayores, con patinentes Bicis, etc Y cuando menos nos lo esperábamos Nos empezaron a tirar serpentina Fuimos corriendo detrás de ellos Se están yendo al bocón, se están yendo al bocón Corre, corre, corre Mira, todos los perros están antes de super mega nerviosos Hay un tío de blanco súper raro Súper grande A esto reviento yo Ven aquí, payaso Maldita rata Iker se fue directamente a meter Caca abril sobre un ai Debe dar una raza súper fuerte así Valeria se olvida de un ai Y se concentra en el, así que 3, 2, 1 Valeria, un abrazo ¿Qué haces? Yo no sé Valeria Me estás aquí Insultando, que a mí no me insultes Pues Rebollo Es una basura O sea Valeria Es como un insulto para mí Vale, así que No, no, no Te relajas tú insultándome Pero de qué vas Yo no te he insultado Solo que me he equivocado Sí, una equivocación muy grande La verdad Porque lo de llamarme por un insulto Bueno, yo he venido aquí a hablar con Rebollo Pero como estás tú Te voy a decir una cosa ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pues vamos, de ti ya me esperas de todo Bueno, que un ai no te quiere A ver, ¿qué estás diciendo? Que un ai no te quiere ¿Qué vas a ver tú? ¿Por qué me lo has dicho? ¿Qué? ¿Nos podemos salir aquí de verdad? No, nos vamos a quedar aquí Vale, escústame Va a salir justamente por ahí La cosa es que a lo mejor Lo podemos seguir hasta su casa A ver, es que a saber dónde vive Tío, a lo mejor no vive ni aquí Vamos a calmaros, espera ¿Qué, chaval? ¿Qué? Eres muy listo, ¿no? Veniendo aquí a casa ¿Cuál es el problema? ¿Podemos ir a hablar contigo O vas a ir corriendo? Ven a hablar, ven a hablar ¿Vamos a hablar? Pues vamos Venga, sube tú ¿Sube tú? ¿No? No, tú El tío va desafiando Vamos a bajar nosotros Vamos a bajar nosotros Vamos, va, no soy tan chulo Baja Bueno, pero no te irás corriendo, ¿no? No, no, me quedo aquí donde estoy ¿Te quedas ahí? Aquí, aquí Vamos a bajar, vamos a ir Vamos a ir, eso es lo que queríamos Pero, y yo como sé que a ti te lo ha dicho No sé, tú sabrás Yo ya paso de una Muy bien, Abril, bien hecho Te has hecho muy bien Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te gusta mucho, no? Venir a tirar petarditos a casa Sí, te estoy grabando Da igual que me grabéis, aquí estoy ¿Qué? ¿Te tienes que ir corriendo? A ver, corriendo aquí me tienes Aquí te tengo, bueno, ya es tú Ni que te tuviera miedo yo a ti Yo a ti tampoco ¿Así? Va muy chulito, ¿no? Tú también Muy grande, pero eres muy pequeño, ¿eh? Muy grande, muy pequeño Si miras este brazo, mira ¿Qué pasa? A mí me da igual que te... Eh, 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 chaval, chaval, eh, eh, chaval, chaval Píllalo, 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 píllalo ¿Eh, payaso? Estate quieto, ¿eh? Que nos digas absolutamente toda la verdad Que nos digas absolutamente toda la verdad No sé nada Eres un payaso Que no sabes nada A ver, ¿y qué? Es que... No, yo qué sé Y estoy súper indecisa Ahora no sé si una vez me quiere de verdad o no O lo haces para que me aleje de él O... ¿Y tú qué sabes? Porque me lo has dicho Ya, pero yo no puedo confirmar eso Pues si no te... No me crees Pregúntasela, ¿eh? ¿Y si me dice que no? Ya me creerás ¿Por qué no nos metemos en la perrera de casa? Oh, me gusta, sí Sí, sí, me gusta, me gusta Tira, hombre, tira Vamos, tira, hombre Con nosotros ahora, ya verás Tan chulo que eres, ahora vas a flipar Vas a cagar Nos vas a decir absolutamente toda la verdad Absolutamente todo lo que has hecho, ¿vale? No pienso hablar ¿Que no pienso hablar? ¿Dónde están tus amigos, eh? Tantos chulitos que sois Sí, tan chulitos que sois Os vamos a reventar, que lo sepas Yo no sé nada Os vamos a reventar Que no sabes absolutamente nada Te vas a cagar Tan valiente, tan valientes Que son todos Siempre vienen en maldito grupo Siempre vienen en malada ¿Pero sabéis qué? ¿Y qué, 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 qué? Que me ayudes, que me ayudes No sé qué hacer No, no, no Dime Mira, yo te lo voy a decir Te lo voy a decir Una persona que no me ayude No estoy entiendo nada Cada vez esto se está poniendo peor Siempre, siempre Siempre pasa lo mismo Que se van todos corriendo Se cagan Se hacen caca Son como gallinas Creemos que ese es el líder De la nueva maldita banda Porque a ese tío No lo hemos visto nunca Y tiene tatuajes súper raros O sea, este tío Tiene ese súper mega ultra chungo Viene entirando Es como si se hubiera escapado De la cárcel, ¿sabéis? Súper raro Y viene a secuestrar A las malditas Rebollo Pues ahora se va a cagar Lo vamos a interrogar De pies a cabeza Venga, tira Mételo, anda, mételo No hagas el tonto No hagas el tonto Mételo, anda, mételo Mételo, mételo, mételo Mételo aquí, mételo Mételo aquí Chaval Entra, entra aquí Claro que voy a entrar Hombre Aquí ya no tienes excavatoria ¿Lo entiendes? Estamos en la maldita perrera Espero que no hagas ninguna tontería No vayas a decir que te pegue un ladrillazo ¡Vale, vale, vale! ¿Qué onda, maldita leche? Déjate, déjate de hacer tontería Te lo he dicho ya dos veces La tercera va a ser peor Vale, escúchame Eh... Vamos a hacer un par de preguntitas Que quiero que me respondan Si no, Guillemette Van a empezar a apretar Cada vez más el cuello ¿Lo entiendes? ¿Cómo te llamas? Ferran Uy... Ferran, eh, uy ¿A qué habéis venido todos los maleantes? ¿Qué? Ya lo sabes ¿Qué? A llevarme a la semana Rebollo Y a pedir un rescate ¿Qué? Ya lo estoy entendiendo Tú lo que quieres es el tenedito del Iker ¿No? Del millonario, ¿no? Me cago en la maldita leche Yo me cago en la maldita leche Es decir, que han venido absolutamente Todo el grupo Para secuestrar a las hermanas Rebollo Y después pedirle Dinero para un rescate a Iker Es que de verdad Cada vez estoy más indecisa Porque es que Yo no sé Si es que soy la única Que sobrepensa un montón de las cosas Pero es que No sé Porque a veces pienso Que una me quiere Y a veces no La gente me dice Que una no me quiere Otra gente me dice que sí No sé si que él viene aquí Para alejarme de una Yo estoy súper indecisa Y no sé qué decirme O sea, es que me tenéis que entender Que esto es súper difícil para mí Porque si tienes una cosa Puede ser mentira Entonces tengo que Aclararme 100% De una opción de esas Dale, 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 dale cosquillas Que creo que tiene cosquillas ¿Eh? Tiene cosquillas ¿Eh? Está bien chulo que eras Está bien chulo que eras ¿Hala qué? Que tú eres el mayor ¿No? Tú vas con niños ¿Te gusta, no? Ir con los pequeños Y ser el jefe de la trupe Quédate aquí con él, Guille Ve, haz lo que quieras Ahora vengo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ponte ahí Estate ahí Como vuelvas a hacer una tontería Te juro que te comes un ladrillo ¿Lo entiendes, no? Estás duro, ¿eh? Mira, mira Incluso corta Mira cómo corta Creo que una de ellas Ahora mismo está en la terraza Y está súper mega rayado Por lo cual tengo que ayudarlos Sí o sí Unai, unai, unai Espíjeme, espíjeme Súper mega, ultra importante ¿Por qué quieres, harta? Tienes que ir a hablar con la revolución Ya sí o sí, rápido Urgente ¿Pero cómo que no, tío? ¿Cómo que no? Porque están enfadas conmigo Y por lo de los abusos Están en la centralización Tienen miedo Más razón Tienes que ir a hablar con ellas Porque están enfadas Es que el otro día la cagaste, tío Ya, ya lo sé Pero es que ahora Con eso de los maleantes Se han enterado Y tienen miedo Pues mejor, Unai Ahora mismo Quiero que están en mi habitación, ¿no? Sí ¿Quieres ver cómo cortan? Eh, mira cómo corta Mira, como yo te vuelva a ver Veniendo aquí a esta casa Molestándose a nosotros Y a los niños Voy a pillar el cuello Y a hacer Están encerradas en mi habitación Tú vas Hola, Valeria Sobre todo Valeria Vale, a Silvana Que la fastidien Hola, Valeria Tu caballero ha llegado Yo te voy a salvar Y que eres un pringado gigante Y yo voy a ser tu salvador ¿Entiendes o no? No, no voy a ir Unai, espéjame Tienes que ir, macho Tienes que ir, tío Tienes que ir ¿Por qué no quieres ir? Porque seguro que me va a dejar fatal Porque como está enfadada conmigo Me dirá cosas y no ¿Qué? Mierda, tío Encima que yo le estoy ayudando a ligarse A Valeria Rebollo, tío Se está negando, tío A ir a hablar simplemente con ella Yo entiendo que ahora mismo Valeria Rebollo Pues odia a Unai Como es normal Pero Unai no tiene que parar Y que sea la última vez Que también te metes Con las dos hermanas Rebollo, ¿vale? Porque les quiero un montón Y son muy buenas, niñas No te preocupes Esto no va a quedar así Esta noche volveremos O la semana que viene Por la noche Por la noche Les gusta ir por la noche No, pues venir por la maldita noche Tranquilo que te vas a quedar aquí encerrado Y me voy a encargar yo De que no salgas Maldita rata No te preocupes Yo me escaparé Silvana Silvana Vamos a hablar urgentemente Silvana Ábreme la puerta Es mi cuarto Silvana Hola De verdad, tío En vez de Rebollo Tiene que llamar sin oído Silvana Valeria Rebollo O sea, me cago en la maldita leche ¿Me podéis abrir? O sea, no quiero abrir Sabéis, en plan rollo Es como que Tengo miedo Son rebollis Que me van a enrebollar En plan, me van a meter Y me van a hacer Pum, pum, pum Pues nada Me voy a quedar justamente aquí Hasta que salgáis Sí, chicas Que tenemos que hablar Un tema muy serio Sobre UNAI Sí, sí, sí Ya sé que estáis ahí Chisborreando Todo el rato ¿Por qué no quieren salir, tío? No lo entiendo ¡Eh! Maldita Cajo en la leche ¡Hasta! 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 ¿Y por qué estás hablando tú con Abril? ¿No puedo? A ver, pero no puedes hablar Vale, pero no puedes decir a la Rebollo Que salgan en el sitio ¡Tratar un tema importante! ¿Hasta lo he sido tú? ¡Ya se lo he dicho Pero no me hacen caso! ¿Qué es lo que es? ¿A los pringas no le hacen caso? ¡Sí, de verdad, tío! ¡De verdad, tío! ¡Qué! Venga, va harta, en serio Que Abril está fatal por lo de un aire ¡Ahora también está fatal! ¡Me cago en la leche! ¡Verdad, tío! Problema tras problema Tras problema Tras problema, tío Todo el rato problemas ¡Me cago en la leche! ¡Harta, tío! ¡Me cago en la maldita leche, tío! ¡Me cago en la piedra por la espalda! Tengo a avisar ¿Por qué han dicho que me van a venir por la noche, tío? ¿Por qué me doy la vuelta? ¿Soy tonto? ¿O qué me pasa? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver ¡Cierra! ¿Qué está pasando, tío? ¡Estoy ya cansado! A ver, te lo tengo que explicar ¡Ehm, por fin! ¡Necesito hacerte una pregunta! ¡Vale, vale, vale! ¿Y si le doy una segunda porción de a una vez? No, no y no ¿Qué no? Eh, no A ver, ¿pero te lo estoy preguntando antes? ¿No estoy preguntando antes? ¡Vale, yo te puedo responder! ¡Ahora, te aconteste a tú! ¡No! ¡Vamos! ¡Bueno, Inger, tío! ¡Salté por la mente! ¡Va a la vuelta de leche! ¡Vente con la rebolla, tío! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga por saco, tío! ¡Madre mía, qué pensabas este chaval! ¡Tío, todo el rato, todo el rato metiendo basura entre absolutamente todo el mundo! ¿Qué quiere? A ver, necesito que me digas si le puedo dar una oportunidad a un AI o no ¿Te estás planteando darle una segunda oportunidad a un AI? Eh, bueno No, estoy refiriendo tu opinión A ver, Abril ¿A ti te gusta un AI? Pues eso es lo que no sé del todo Porque claro ¿Cuándo vas a saber si te gusta una persona? Pues porque no lo sé Porque es muy mono y tal Pero a veces se va a poner la rebolla Por eso no me gusta tanto Pero luego cuando está conmigo Pues sí que me gusta ¡Ah, ah! Muy bien, es que le gusta por ahora ¿Sabéis? De una a dos no le gusta Pero de dos a tres sí De tres a cuatro no ¿Sabes? No, pero cuando está con la rebolla Pues no me gusta que esté con ella Pero cuando está conmigo me encanta Bueno, pues porque estás celosa No, porque se tiene que decir Se llama fe-lo-fe-lo-sa Entonces estás celosa Oye, Arda, tío Yo me esperaba un consejo tuyo Venga, fuera No, me quiero dar cuenta Fuera, venga Adiós Si no me tienes que echar Que me voy yo, eh ¡Cabina, venga! ¡Un, dos! De verdad ¿Algún consejo? No, tampoco No hay ningún consejo de su hermano Pues madre mía Ya me dirás tú ¿Ahora qué hago yo? Yo tenía que asegurar Que Abril Estuviese detrás de Unai Y no de Iker Porque si no Unai no podrá ligarse A Valeria Rebollo Por el hecho de que Si Abril está detrás de Unai Valeria Rebollo Sentirá esa presión Y todo eso Lo aprovechará Unai Hermanito ¡Listo! Máximo squad Voy a entrar ¡A verla! ¡A verla! Escucho, vamos Se me ha escapado de maldito, tío ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se me ha escapado? Bueno, pero me has dejado solo, tío ¿En la perrera? ¡Sí! Madre mía, madre mía Madre mía Joder, jolín Guillevert, tío ¿Qué haces? Pues tenía que entrar En la perrera Y me has dejado solo, tío ¡Qué inútil, tío! ¡Qué inútil! A ver, pero es que Que se haya escapado No es lo peor Lo peor es que Me ha amenazado Con que esta noche Vamos a cagar Guillevert, noche No hay policía Todas oscuras Estamos bastante fastidiados Hay que prepararse Para las defensas De la noche Y así fue Vinieron por la tarde-noche Con patinetes trucados Malditos perros Malditos perros ¡Qué! ¡Cosérenlo, cosérenlo! Creo que está justamente aquí Bro, se nos acaban Harta Se nos acaban de maldita mente ir, bro ¿Se acaban de ir? No, tío Que te han dejado algo ¿Cómo que se acaban de ir? No puede ser Los esperamos Y estas son unas coordenadas ¡Guata, malditos! ¿Quieren que quedemos en estas coordenadas? ¡Pues lo vamos a hacer! ¡Sí, yo quiero ir! ¡Lo vamos a maldita mente hacer! ¡Por supuesto! Mientras tanto, Unai la cagó muchísimo Al pensar que Valeria Rebollo No le contestaba Fue a pedirle Una segunda oportunidad a Abril Y ahí la cagó Porque Abril Fue clara Bueno, bueno, Unai A ver, ya ha llegado la noche Y vamos a hablar tú y yo A ver, sin que nadie nos interrumpa ¿Vale? Vale, vale Pero yo es que estoy un poco nervioso A ver, ¿nervioso de qué? Te voy a preguntar unas cosas Que yo creo que son fáciles Y sencillas Que no deberías de preocupar Por nada y menos tener miedo Bueno, pregúntame ya Que me estoy poniendo muy nervioso A ver ¿Alvi, quién te parece más guapa? ¿Yo o Valeria Rebollo? Bueno, no es que cada uno tienes Sus puntos buenos Pero una cosa Si yo por algún casual Me dijera que vale ya Rebollo En casi todo ¿Te enfadarías? Porque pues claro No te daría la segunda oportunidad ¿Qué te crees? Vale Bueno, pues es más guapa A ver Tú tienes puntos más guapos que ella Que ella tiene puntos más guapos que tú Vale, entonces Decidete entre una de las dos Bueno, es que A mí, por ejemplo A mí me gusta tu pelo Vale ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esta locura, bro? ¿Qué es eso, bro? Mira, mira, mira Parece Bro, creo que está abandonado ¿Pero qué es eso, tío? Sí, sí, sí Parece una casa Al final de como un pueblo Como en la montaña Y está abandonado A ver, también te digo Tengo que ir a estar solas ahí A lo mejor nos pasa algo, eh Chaval, creo que esta es la base De los secuestradores Que intentan venir a por Valeria Rebollo Tenemos que ir Sí o sí Abril, la verdad es que me está dando La sensación de que Me está mintiendo ¿Qué está diciendo, Abril? Hombre, pues claro Lo está diciendo como muy No sé Tarda mucho Ya está Pero si lo de vestir Te he dicho que lo tenía claro En el primer momento No, no, tío Que no, que no me parece normal Porque parece que me está mintiendo Pero que no te estoy mintiendo, tío No, lo dice sumo super inseguro ¿No? No, no Pero no Mira, que sí Que si quieres mucho a Valeria Pues te vas a ir Porque ahora no te voy a dar Pero, pero Vamos a ver ¿Te gusta tanto Valeria? Pues vete, ya está ¿Quién ha dicho? Pero ya Vamos a ver Adiós Chao Que no quiero Que he pisado Siempre me miente, de verdad Yo ya la segunda oportunidad No la quiero con él Porque a mí me está mintiendo Que se nota un montón Y eso es lo que hicimos Cogimos el coche Nos recorrimos kilómetros, kilómetros y kilómetros Lo que no sabíamos Es que nos estábamos metiendo En la boca del lobo ¿Qué es esta locura, bro? ¿Dónde nos está llevando la gente, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hicimos, squad? Mirar esta auténtica barbaridad No sé, pero vamos a entrar Ya, ¿qué es lo que hicimos, squad? Vamos a entrar ahora mismo A la maldita casa Vale, hay un candado ahí Hay un candado, mirad Hay un candado Espera, chicos, ven, ven, ven Ven, 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 ven Tío, pero pon luz, tío Que no veo nada Estamos dentro, estamos dentro